Mi niña ya no me quiere. Pasas por mi calle, no me quieres ver, corazón de acero. Pasas por mi calle, no me quieres ver, corazón de acero debes de tener. Digo quien mi quiere, quien mi quiere diga, que el amor primero por jamás se olvida. Quien jura pato, para nadar, nadar, por todo el mundo, pato para viajar sin pasaporte, y pasar, pasar frontera. Como quien pasa... Patito vagabundo, plata del rojo, oro del rojo, patito de arcadero. Permitidle a Dios que sea pato. ¿Para qué tanto río, tanto papel, y tanta pancina, pato? Mira como aquel que va por el río, tocando la bocina. Patito. Puede que irás muy viejos, ala que irás muy alto, torre de luna, niño, alborear el pájaro, pie, luma, espuma, rayo, niño, ala, pueda, torre, ser como nunca ser, nunca serás en tanto. Eres mañana, vengo todo de la mano, eres el ser que vuelve. Patito. 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 que tú. Más bella, pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles, nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal, nadie es mío. La altura de los ojos. Te pisas donde pasas. La altura que no existe. Y cuando a todo, suenan todos los ríos. En mi cuerpo sacude. Me entiendo los cantantes. Mi un himno ir al mundo. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Amor mío. Lo escuchamos. El agua brisa la alberta. El verde, el chopo. Se mira todo el día en un garón. El estar desotoneado, cuando hace río, se enjuaga. Cuando hace río, se enjuaga. La circunstancia. Fuerte. Que las circunstancias del chopo se confunden con las circunstancias del alberta y del agua. Ahora que es primavera, se pasan todas las calles, pensando que si le empieza mucho, que es baja y que baja, del chopo desde el agua, suba la circunstancia. Y el alma del... Y el alma del... Y el alma del chopo tiebla dentro del alma del agua. Y estos animalitos, todos de cuatro pies. A la gana lleva una gana vez. Un pedillo, una bola, un mar y un ratón, y uno tres. Una urquilla, una liebre. Y una que son seis. Este todo es vendaba. Los ojos, como que es. El mejor que se sabe, se las más igualé. O yo tengo la urquilla. Y dijo, pues para diez. Voy allá y en ruedas me he de meter también. Un, dos, tres. Otra vez. Los palos de telégrafo juntamos. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Cómo me gusta irme para volver. Telegramas así responder después. Un, dos, tres. He llegado. Ya vuelvo. Mañana te abrazaré. Un, dos, tres. Los palos de telégrafo juntamos. Los cuadras y los cuates. Hay en mi pueblo. Vienes ir esta tarde, niña, a cogerlos. Dejaré que te sigas en el granado y te llenes la boca del vino clara. Dejaré que te veas en el estante, como un guillo de oro que mueve el aire. Dejaré que acarices una paloma con alas de largo y ojos de novia. Niña, al entrar, nunca olvides el palomar. A la rueda del Piperigallo, niños de la tierra, cumplir vuestras manos. A la rueda, rueda de la Conjolí, cumplir vuestras manos para no morir. A la rueda, rueda del Miramelindo, si viene la guerra morirán los niños. A la rueda, rueda, que es una rueda más. Pan para los niños, pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!